Hoy es el día del chiste, ya que te consulté por la semana de la dulzura. ¿Tenés un chiste o no? Se ríen. Y con eso nos despedimos, así el chiste y volvemos acá. No soy bueno contándolo. Ok. Tengo alguno, tengo alguno, alguno, alguno. No soy bueno contándolo, pero bueno, ya está. Confío en usted. Sí, señor, adelante. ¿Por qué las focas del circo miran al techo? ¿Por qué? ¿Por qué las focas del circo miran? Porque están los focos. Está muy bien. Vamos, Silvano, todavía. Unito más y con eso nos vamos. Otra más. Unito, unito, unito más, unito más. Tres más. ¿Qué tiene Darth Vader en heladera? ¿Sabés quién es Darth Vader, no? Sí, obvio. ¿Qué tiene? Bueno. Helado oscuro. No, Silvano, sos peor que yo. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Vamos, vamos, que está levantando el rating. Uno más, diga. Levantan la visualización en YouTube, así que... A ver, a ver. Eh, eh, ¿qué le dijo el chino al yogur? El chino al yogur. ¿Qué le dijo? Sí. ¿Qué le dijo? No te verán vencido ni aún vencido. Ahí está. Eso me gustan, eso me gustan. Vamos, Silvano. Gracias por este humor. Gracias por la información también.